y buenos días como andamos aquí empezamos un nuevo día bueno como les dije en el vídeo pasado lo que vamos a hacer ahora va a ser esto estos pedazos de madera cuadrados que ven aquí les hacemos llamar playwood vamos a usar estos pedazos de madera para cerrar esos hoyos que miran ahí esto tenemos que llevar hasta la orilla tenemos que tapar todos estos hoyos todos estos hoyos y aquí van a seguir poniendo tabla de ese lado tabla es esto que está abajo y lo que ponemos encima de la tabla es playwood porque concreto se echa encima del playwood entonces nos falta unos compañeros van a poner más tabla y 1 2 3 4 5 6 creo que hasta aquí la van a poner y nos va a tocar nosotros cerrar hasta la orilla ya como ven de aquel lado otros compañeros nos van a estar trabajando pues poniendo por basics de lado a lado pum 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 y van a venirse trayendo playwood hacia mi lado eso va a ser lo que vamos a estar haciendo este día y por favor vamos empezando aquí el día que le va a hacer al tiro a la hora de entrada son las 7 30 m que normalmente la hora de entrada que que tienen casi todos los lugares aquí tienen 7 am o si es 30 m depende del lugar pero más o menos siempre siempre esa es la hora de nosotros entonces y que hay siempre son mínimo ocho horas pues corridas donde tiene siete y media salimos tres y media si entras siete pues sales tres y a las horas extras que vayas metiendo pues ya son la gente que aquí te pregunto si quieres hacer más horas pues pero pues eso va a ser para otro vídeo ahorita por mientras vamos a empezar a trabajar vamos a echarle ganas aquí viene todo el equipo y la prueba y fiero vamos a empezar a cambiar ahí vamos ahí vamos miren ya son las 10 de la mañana y guacho lo que llevábamos ya se acuerdan que aquí teníamos como que un hoyo ya lo tapamos con tabla y pues lo que tenemos que esperar hacer es que las personas que se dedican a hacer los muros o las verticales necesito que plomeen está de este lado para yo poder poner el pliego de encima para los que no sepan hay varias ramas aquí de la carpintería también así como la que estoy ahorita yo me dedico nomás a ser puro de qué significa eso que me dedico a hacer todo lo que viene siendo por lo que viene siendo el piso lo que viene siendo de los steps y así por lo que viene siendo losa bueno yo me dedico nomás a esto y es lo que van a ver que yo estoy haciendo escafos de tabla y así esas son las cosas hay otras personas que se dedican a hacer que las verticales las verticales son los son los muros viene siendo que el core así y hay otras personas que se dedican a hacer las columnas así que son diferentes compañías las que dedican a hacer este tipo de cosas la compañía donde yo estoy en el trabajo donde me tocó estar ahora pues a mí me toca hacer deck así que yo creo que lo que les voy a estar mostrando lo que hacer pues lo que estoy haciendo aquí en el deck ahorita son las 10 de la mañana y realmente nuestro nuestro siempre lo tomamos a las 11 a las 11 a.m. de 11 a.m. a 11 30 a.m. solo 30 minutos el pedo ahorita es que nuestro jefe nos va a regalar comida y pues ahí vamos por la comidona y los voy a mostrar un poco toquitos ya para dos algo bien aquí vamos a esperar un ratillo a mí que me atraviesa ya mis compañeros están acabando aquí de rehenar todos los hoyos que tenemos ahorita estamos ahí tenemos por acá tenemos por aquel lado bueno ahorita me trajeron estos los trajeron estos 4x6 para poner estos 4x6 encima de aquellas formas ahorita como ven aquí los palos los palos aquellos vamos a ponernos todos igual que esos trayéndonos vamos a empezar desde aquí hacia aquel lado y vamos a usar esos playwood voy a intentar poner todos estos palos que tenemos aquí ponernos a aquel lado e igual deckar para que quede igual que esto para poder estar caminando arriba y pues ya después seguir con las varillas y después de un largo día mi gente ya acabamos ya salimos con toda la actitud esperen el vídeo de mañana suscríbanse y compartan y nos vemos en el siguiente vídeo gente y una pequeña muestra de lo que hay aquí y va toda la gente de aliento tenemos una escalerita ya está la puerta